Durante revisiones en el Centro Institucional Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón, los miembros de la Policía Penitenciaria encuentran armas, drogas, teléfonos, entre otras cosas. Pero, ¿de dónde salen esas armas hechizas? ¿Cómo hacen los privados de libertad para conseguirlas? Parte de todo esto es que ellos dañan las estructuras. Muchos de lo que ustedes pueden ver ahí son armas punzocortantes confeccionadas con varillas de construcción. La gente pregunta, ¿pero dónde están las varillas? Las sacan de las paredes de la misma construcción. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ellos son súper ingeniosos, la mente humana es tan proactiva. La Policía Penitenciaria está muy atenta a los privados de libertad, pero también a la infraestructura, pues de ahí salen las armas. ¿Verdad? Lo que pasa es que en gran parte de estos casos es muy negativa, ¿verdad? Usan esa inteligencia de una forma muy negativa y extraen todas esas armas punzocortantes de las mismas estructuras. De hecho, parte de nuestras revisiones diarias, que las hacemos mañana, tarde, mediodía, en diferentes módulos, es revisar que la infraestructura esté intacta, porque en el momento que nosotros detectamos algún daño en la infraestructura, tenemos que revisar porque estamos seguros que de esa infraestructura ya salió algún objeto metálico que puede ser utilizado como un arma punzocortante. Tras lo sucedido semanas atrás, el trabajo continúa normal, pero también se elevó la rigurosidad en algunos temas. Sí, claro que sí, nuestro trabajo tiene que ser muy profesional y después de un incidente tenemos que trabajar con la demás población que queda, porque probablemente muchos de ellos no participaron y seguir colaborándoles con todo lo que nosotros tengamos que ayudarles desde la parte penitenciaria, ¿verdad? Obviamente ha resultado que hemos tenido que conversar con ellos un poco para que ellos hagan un autoanálisis de las consecuencias que tienen, ¿verdad? Este tipo de circunstancias para nosotros, pero más para ellos, ¿verdad? Porque eso significa que tenemos que ser un poco más rigurosos con ellos con respecto al permiso de ingreso, de cosas que ellos mismos solicitan para cubrir sus mismas necesidades, ¿verdad? Entonces, este, creo que la población lo ha adoptado bien y mucha de la población más bien rechaza las acciones que estos privados de libertad hicieron contra el cuerpo policial. Las revisiones dentro de este centro penitenciario en el Valle del General son constantes para evitar la presencia de artículos o sustancias prohibidas.